Hola, en el video de hoy vengo a enseñarles la escala de Do Mayor. Antes de empezar con esto, si eres muy principiante, que no sabes verga lo que estoy hablando, pero simplemente quieres aprender, primero debes saber que... Bueno, primero esto es un piano, por si acaso, ¿no? Entonces, esto es un piano de estudio. El piano de estudio es más pequeño. Normalmente los pianos tienen más de 6 octavas, depende del piano, pero en este caso este solamente tiene 5 octavas. ¿De qué consiste una octava? Una octava son 8 notas. O sea, desde la primera nota, que este es el Do, hasta aquí, esto es una octava. Esta es otra octava, esta es otra octava, esta es otra octava, y esta es otra octava. Entonces este piano tiene 5 octavas, ya saben algo nuevo, que son las octavas. Ahora vamos hacia las notas musicales. Las notas musicales simplemente hay 7. Las notas musicales son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Entonces lo que vamos a aprender es la escala de Do mayor. La escala de Do mayor simplemente trata de empezar en Do y terminar en Do, que sería una octava. Entonces, este es Do. Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y nuevamente el Do. Mientras vas más a la derecha del piano, más agudas son las notas. Mientras más a la izquierda del piano, más graves son las notas. ¿Ok? Sabes, me gusta esta parte del piano porque viene siendo el medio. Sería la octava número 3 en este piano. Entonces, para aprender a tocar la octava, vas a tener tu manito derecha. No importa con qué mano escriba, esta se hace con la derecha. ¿Ok? Les puedo enseñar con la derecha y con la izquierda cómo se toca. Vamos a empezar con la derecha, después vamos con la izquierda y no eres mis uñas. ¿Ok? El dedito gordo va en Do. El índice en Re. El del medio en Mi. Después nos sigues con este. Después vamos a pasar el pulgar por abajo desde el medio. Sería Do, Re, Mi. Y pasarías el pulgar porque así quedan exactamente los cinco dedos para terminar. Entonces sería Do, Re, Mi. Pasa el pulgar por abajo. Fa, Sol, La, Si, Do. Y para virar sería Do, Si, La, Sol, Fa. Pasa el del medio. Mi, Re, Do. ¿Ok? Seguirías hasta aquí. Cuando digas en Fa con el pulgar, pasas el del medio hacia Mi, Re, Do. ¿Ok? Entonces ahora sería Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. ¿Ok? Entonces esta es la escala de Do mayor. Así se haría con la mano derecha. Con la mano izquierda se empezaría con el meñigue. Entonces vamos con el meñigue en Do. Entonces sería Do, después Re, Mi, Fa. Y cuando llegamos al Sol que tenemos el dedito gordo, pasamos el del medio. Es lo mismo que con la otra mano. La, Si, Do. Y para virar para atrás simplemente lo mismo. Do, Si, La. El del medio. Pasamos el gordito para abajo. Sol, Fa, Mi, Re, Do. ¿Ok? Eso sería... Esa es la escala de Do mayor con la derecha y con la izquierda. Pueden practicarla empezando suave. Hasta que le cojan la vuelta y pueden ir un poquito más rápido Todo es con práctica No se angustien Todo a poquito a poco Eso es lo que les iba a enseñar En este video lo que aprendieron fue El resumen, lo que es una octava Que este piano de estudio tiene Cinco octavas Aprendieron las notas musicales Que es do, re, mi, fa, sol, la, si, do Y aprendieron la escala de do mayor Aprendieron como tocar con la izquierda Y como tocar con la derecha Y como tocar con la izquierda Esto ha sido todo el video de hoy Si quieren más videos o tutoriales de como aprender a tocar el piano Me lo dejan en los comentarios Espero verte en un próximo video Chao